¿Aló? Hola César Hola, hola, ¿con quién hablo? Mi nombre es Rodrigo Rodrigo, por favor, bienvenido a Ley del Pueblo Felicitaciones, superaste los 700 No merecí ahí menos por Rodrigo Tenía que tener una audiencia para tu historia Buenísimo Mira, esta historia fue hace muchos años Yo tenía 12 años más o menos en esa época Estamos hablando del año 90 Ahora tengo 40 y tanto Y con un compañero de curso nos fuimos a mi casa Era la casa familiar La casa de mi abuelo, vivíamos mucha gente ahí Casa de casa antigua Y teníamos de visita a un primo mío Que estaba enfermo, estaba con hepatitis Y era porque la mamá de él No lo podía cuidar en su casa Entonces mi primo se quedó ahí viviendo con nosotros Durante ese tiempo Ya, o sea, había una preocupación Exacto El asunto es que mi tía No se quedaba a dormir ahí Sino que ella todos los días después del trabajo Pasaba a verlo un rato Y después se iba para su casa En Maipú Ya El asunto es que Estábamos estudiando con mi compañero Alrededor de las 3 de la tarde Y mi compañero de repente Yo voy, no sé, al baño Y él se mete a una pieza que teníamos Que era como una bodega Ya Entonces cuando lo voy a ver Él me dice No, es que una señora rubia me llamó Y me la describe Y me da la descripción de mi tía De la mamá de mi primo Ya Pero me la describe no solamente físicamente Sino que también con el vestuario Perdón, ¿cómo es eso? O sea, me dice Mira, es una señora rubia Está con unos lentes así Está con una chaqueta de este color Está con pantalones Está con unos zapatos de color café ¿Qué sé yo? Uh-huh Entonces nosotros obviamente O sea, mi primo que estaba ahí acostado Igual que estoy reposando Le dice Está puro hueleando Que está ahí No le creímos Ya Después mi compañero se va Y en la tarde Esto fue a las 3 de la tarde aproximadamente Y alrededor de las 7 de la tarde Llega mi tía a ver a su hijo A mi primo Y venía vestida con la misma descripción Que dio mi compañero de curso Con zapatos café El pantalón La chaqueta del mismo color Con los lentes Con todo Wow Además de la descripción física Ya Se lo comentamos a mi tía Y mi tía nos cuenta Que en ese horario Que era su horario de colación Ella se metió Se metió a una iglesia a rezar Wow Y pidiendo Que mi primo se recuperara Espérate Si entiendo bien La señora que se manifestó Estaba en esos momentos Totalmente concentrada Orando en una iglesia Por la recuperación Exactamente Oh ¿Ya? Exactamente Obviamente con el paso del tiempo Esta historia Yo sentí que la pude Como transformar y todo Hasta que hace 6 meses atrás Me encontré con este compañero ¿Ya? Y le dije ¿Te acuerdas de que viste Una señora rubia? Y me la escribió de nuevo Me dio la misma descripción Y yo le dije No, era mi tía La mamá de mi primo Que estaba en una iglesia ¿Ya? Este tipo ahí Me dice No te puedo creer Que vi un fantasma Que vi una representación Oh, brígido Hasta el día de hoy Yo pensé que era una persona real ¿Ya? Con textura Con fondo Era una persona Tridimensional Etcétera Claro Ahora bien ¿Qué rasgos tenía? Estaba seria Eso te lo había firmado Sí, claro Preocupada Una seriedad Que incluso se podría Malinterpretar Como enojo Exacto Sí, sí Porque Mi amigo se asustó ¿Ya? Mi amigo se asustó Así como Chuta Estoy haciendo algo mal Y lo que me llama la atención Es que primero Le haya dicho Así como Le haya hecho un gesto No le habló Pero hizo un gesto Así como un ven Y por eso el tipo Entró a la pieza En esta bodega Igual habían Cosas así como Libros Cosas así Entonces dije No Está burroleseando Pero Cuando llega mi tía En la tarde Y veo que está Con el mismo vestuario Y la misma descripción Y dije No El tifón Está inventando De verdad De verdad lo vio De verdad la vio Porque Viejo O sea No teníamos Cómo saber Cómo estaba vestida Claro Después Cotejando la historia Resulta que Esta señora Que estaba rezando En la iglesia Y que se aparece A la distancia Tenía exactamente La misma vestimenta Exacto Exacto Oh Te pasaste Qué buena historia Qué buena historia ¿Quieres agregar Algo a la historia Algún elemento adicional? De esa historia En específico Es la única No Te pasaste Te pasaste Ahora Leyendo en el chat He visto que muchos Dicen que Que han escuchado voces Bueno a mí me pasó un día Que viviendo con mi polola De la época Escuché el auto De mi viejo Estacionarse afuera Con la alarma Con todo Siento cuando él se baja Y obviamente Reconocía su Su sonido Sus pasos Todo Y me asomo Y me asomo Y no está Y lo llamo Por teléfono Y me contesta Otra persona Diciendo No Es que tu viejo Acaba de sufrir Un accidente Guau 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 Fue seguramente En el momento Del accidente Que él manda Un mensaje De preocupación Por decirlo así A todos los que A todos los que quería Claro Claro Entonces Sí Interesante esa Pero la De mi tía Que la hayan descrito Completamente Esa es la que me ha dejado Para dentro No Esa es la joyita Amigo mío Te pasaste Gracias Voy a dejar que entre La última llamada Te pasaste Muy amable Muchas gracias Un abrazo Gracias a ti Mucho desplito Chao Chao Chicos Se basaron Estamos en 737 Así que Última llamada Pero del tema De hoy día Del Vardogger Vamos chicos Estamos en 750 personas 761 Estoy esperando Las llamadas Estoy esperando Las llamadas Vamos por esa Última llamada Voy a esperar Un minuto Por mientras Voy a dar Los datos Me está entrando Marcelo Dondero Vamos a ver Espérate Marcelito Estoy prendiendo El celular Dale ¿Cómo está Y compadre? No, dale A Marcelita Perdón Hola Hola Marcelita ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo están? Comunidad Mira Aquí está la comunidad Escuchándote atentamente Antes déjame Marcelita Dale por favor Con tu historia Bueno Bueno, el que Se aparecía siempre Era mi abuelo Ya Pero la más representativa Fue que Nosotros vivíamos en Viña Mi abuelo en Valparaíso Y mi abuelo siempre iba a la casa Ayudera a mi mamá Porque se aburría En la casa de él Y estábamos Mi hermana Mi mamá Y yo Él tenía llave Entra Lo vemos Saludó A ver Perdón Ya empieza No, perdón 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 De nuevo Está muy buena Entra Entra Abre la La puerta Por un pasillo Yo estaba en la cocina Con mi mamá Y mi hermana En un dormitorio Y nos dice Hola Y nosotros Hola Y él siempre se metía La pieza en mi hermano A cambiarse ropa Para ayudar a mi mamá Ya Entonces Después estaban con mi mamá En la cocina Y me dice Uy Trata que se está devorando ¿Por qué no lo vaya a ver? Sí Le dije Qué raro Y al dormitorio Y no veía a nadie Entonces mi mamá Se pasó el rollo Que mi abuelo Se había muerto Y por eso No apareció Porque lo vimos Mi hermana Al parecer Eso suele suceder O sea Efectivamente Estas apariciones Son tan poderosas Que lo primero Que pienso Es que hubo una aparición En el momento de muerte De algún modo Están emparentadas Pero es un fenómeno Distinto Por favor Quiero que me detalles Y a la comunidad Todas las acciones Que realizó Este suplantador Abrió la puerta Ya Entra Nos saluda O sea Físicamente Nos vemos Nos vemos un fantasma Nos vemos algo transparente Era mi abuelo O sea El cuerpo Nos saluda Y nosotros Hola Y él Eso fue como siempre A cambiar de ropa A la que hice mi hermano Para ayudar a mi mamá Ya Y lo que pasa Que como no llegó nunca Yo no fui a ver Y no había nadie Y mi mamá Se asustó mucho Y llamó a mi abuela Entonces Alcanzó a hablar Con alguien Perdón Nos saludó Habló Dijo hola Y nosotros Hola Estaba serio Alegre Amable No Normal Como es No había como diferencia Como que Nosotros hubiéramos pensado Que algo raro No Era Lo normal de siempre No más Qué espectacular Fue la única vez Que el abuelo Hizo eso No Mi abuelo Siempre Se le aparecía A todo el mundo Lo veían en la plaza Lo veían mis tíos Lo veían vecinos Por todos lados Por ejemplo A veces mi abuelo Estaba en la casa Y en Viña A San Valparicio En la parte de abajo Se le dice Plan Cerro Plan Y le decía Hola don Manuel Lo vi Por la avenida Argentina Caminando Y todo Y mi abuelo Dijo que si yo Siempre he estado en la casa Wow No No ha ido Oh Qué increíble O sea Se podría decir Y esto va para ti Marcela Y para la comunidad Que Las personas que están Destinadas a generar Bardogger Lo hacen toda su vida Al parecer Yo no sé Si es así Y es genético Porque yo también lo hago A ver Cuéntame Vamos con eso A ver Yo me vine Yo soy vitae niña Me vine a vivir A Santiago El año 2000 Y el año 2001 Aproximadamente Me llama una amiga Súper en un japo Y me dice Era una rota Que no sé qué Te saludé Ni siquiera me pescaste Me miraste Y nada más ¿Y dónde? Como la mamá De la Alessandra Pasaste por rota Claro Entonces le digo Pero ¿Dónde? Me dijo La calle El Paraíso Le dije Si yo estoy en Santiago ¿Cómo voy a estar En la calle El Paraíso? Espérate Estamos hablando De una proyección Que se realizó Desde Valparaíso Santiago Exactamente Tú estando en Valparaíso No Yo estaba en Santiago Y me vi En la calle De Valparaíso Te proyectas ¿A qué lugar exacto De Valparaíso O de Viña? La calle De Valparaíso Y te vieron Sí Me vio Y me saludó Y yo la miré Y no la saludé Y entonces Como por rota Y no me creía Y le dije Te juro que estoy en Santiago ¡Oh! Te pasa Marcelita Parece que entonces Hay un elemento genético Es tu abuela Es tu abuelo Perdón Fuiste tú Increíble Increíble Me dejaste Y también Y mi mamá también Me vio una vez Una vez me vio Y me retó Y me dice ¿Cómo? Si vienes a Viña No eres capaz De pasar a verme Pasaste Vi Y pasaste Y le dije No, más estoy en Santiago O sea, también O sea, mi mamá también Me ha visto Me han visto amigas Y mi hijo también lo tiene ¿También hace lo mismo? También hace lo mismo Y lo hace conmigo Acá en la casa ¿Cómo lo ¿Cómo ves a tu hijo? No, a él A él no lo he visto Lo siento Cuando él abre la puerta Entra a su pieza La típica cosa que hace Como normal Como Un entrada adolescente cualquiera Claro Entra Que se yo Y le digo Estésano, estésano Y voy a ver Y nos llegamos Y más encima Estefano Como el meme Ya pues Estefano ¿Ya? Exactamente Y también Lo mismo Siempre Siempre pasa lo mismo Y al final A mí me da risa Pero sí Es mi abuelo Soy yo Y mi hijo También lo hace Hoy te pasaste Marcela Dondero Nos ha ayudado A encontrar una explicación A este tema Porque al parecer Hay un elemento De amor Dentro de la familia Y hay un elemento Genético también Al parecer Porque es raro Es raro Digamos Que todos Lo tengamos Espérame Espérame un poquito Marcela Porque Rodrigo Me pregunta ¿Qué pasa con el doppelganger? El doppelganger Es otra cosa Que también vamos a tratar En algún capítulo Que es enfrentarse Al fantasma De uno mismo Que eso tiene Otras implicaciones Y un fenómeno Totalmente distinto Oye Marcelita Te pasaste Te tengo que dejar Porque igual Hay 680 personas La comunidad Obviamente que te quiere Te conoce Te saluda Pero vamos a Vamos a A dejar que entre Una última llamada ¿Ok? Sí Sí, también Un abrazo Te llamo Marcelita Te pasaste Te quiero mucho Yo también Chao Ya chicos Última llamada Tenemos 654 personas conectadas Siendo las Ah, por favor ¿Quién quiere llamar? Por Pero historias de Bardogger ¿Aló? No, pero no hagan pitanzas Pues bueno Ah Ya ¿Quién va a llamar? Bardoggers Bardoggers Última Última llamada ¿Aló? Ya Ya no Son pitanzas Son pitanzas Voy a esperar Un minuto más ¿Quién llama Por alguna historia? ¿Quién llama Por alguna historia? Tenemos 650 Personas conectadas Voy a esperar Un minuto Si no hay Enchro una llamada En un minuto ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho Hola ¿Es del Del programa, cierto? Por supuesto Ah, ya Mi nombre es Ecazo Hola Sí Si veían que querías contar tu historia Cuéntanos Sí A ver, te cuento Lo que pasa es que Esto igual Ahora yo recién Escuchando tu programa Me di cuenta Que tenía un nombre Esto que me pasaba a mí Efectivamente Pues el fenómeno Del Bardogger Claro La verdad es que No tenía idea Y te cuento que No sé de hija Te cuento que Por ejemplo Yo Tengo ahora Yo tengo dos hijos Ya Uno de cuatro Y una de doce años Y la verdad es que Ella desde pequeña Siempre me veía Y me decía Mamá Por ejemplo No sé Por una vez Subió ella Y esto fue hace poco Ella subió Y me dice Yo estoy en el segundo piso Y me dice Mamá ¿Dónde? Empieza a hablar Ella abajo En el primer piso Empieza a hablar Ella abajo En el primer piso Entonces Yo sé Con quién Estará hablando En esta escuela Son solamente las dos Ay amigos Se escucha Mucha interferencia Ahí Ahí sí Ahora sí Fuerte y claro Ya Sube Entonces por ejemplo Mi hija Estaba hablando sola Y estábamos las dos Y yo dije ¿Con quién estará hablando? Y ella sube Corriendo la escalera Y entra a la pieza Y queda así Muy Impresionada Y me dice Mamá ¿Cómo lo hiciste Si tú estabas aquí abajo Estaba hablando contigo ¿Cómo estuviste? Ya Ella tenía ocho años Y le dije Hija Si yo no he bajado No he salido Por ningún otro lugar Entonces Quedó tranquila Ya se le pasó Porque ella era más pequeña El tema es que Un día mi esposo También empieza Yo lo escucho Yo estoy afuera Teniendo la ropa Y escucho a mi esposo Que dice Empieza a llamarme Y dije Estoy tomando la ropa Y no me escuchaba Y cuando entro a la casa Lo veo que él está arriba En la escalera En el descanso En la escalera Mirando Hacia el segundo piso Y me mira Con cara de espanto Y me dice así ¿Cómo crees que hiciste eso? Él y acabo de verte Que subiste a la pieza Con las cosas Y entraste a la pieza ¿Ya? Y se cagó de miedo Y me dice No Me dijo La verdad es que no quiero ¿Quién chucha entró? Y así Se le pararon los pelos Pero yo le dije Si acabo de entrar No, me dice Me está igualdiendo ¿Cómo te vio? Ella Él me vio que yo no le hablé Porque él me siguió hablando Yo no lo pensé Es un sello Es un sello del Bardoguer Excepto el caso de Alessandra Hoy día Y el caso del abuelo de Marce Que dijo Solamente hola Es muy raro que hable el Bardoguer Claro Entonces Él me vio Y la verdad es que quedó Me vio tan como me había visto antes Pero cuando me vio entrar Por la única puerta que había La verdad es que Les quedó espantado Con la situación Wow ¿Estaba vestida igual, perdón? Esa parte de la alcance A captar Sí, estaba vestida Estaba vestida igual Perfecto Estaba vestida igual En una ocasión también Mi mamá Yo De la cuarta Cuarta región Entonces En el campo Y ella también una vez me llama Muy asustada Pensando que me podía haber pasado algo Porque ella sale Como al patio Que es como muy oscuro En el campo Ya Y escucha que yo la llamé Ya Entonces que yo le digo Mamá Y ella se asusta Me dice Me nombra Y yo le contesto Y le digo Llámame Y ella entró Pero llorando Angustiada Llamarle A ver si yo estaba bien Y me dice Mamá Estoy bien en la casa No hay ningún problema Y ella me escuchaba Y esto viene desde muy pequeña Porque Yo me acuerdo Perdón amiga Y cuando tu mamá te vio ¿A qué distancia estabas de ella? De ciudad a ciudad Etcétera Dentro de la misma casa No Yo estoy acá Yo estaba acá en Santiago Y ella está en Illapel Ya Entonces Ella me llama Espérate De Santiago a Illapel Proyectaste tu imagen Exactamente Y ella me escuchó ¿Tú la hablaste? Ella habló conmigo Sí Ella habló conmigo Espérate ¿Fue una conversación larga? Ella me Yo le Ella me dice Que yo le llamé Y le dice Mamá Así como de la oscuridad Escuchó Y ella mira Y dice Eli Pero cómo Y entró corriendo Asustada Y yo le dije Llámame Eso fue todo En la conversación Que tuvimos Y ella por eso Entra corriendo Angustiada Porque sabía Que yo no estaba allá Y me llama Nuevamente pensó Que quizá era un presentimiento De muerte O algo así Exactamente Mamá No Ningún problema Nada No pasaba nada Pero yo recordando Esto viene de mucho tiempo Antes Cuando yo estaba en el colegio Nosotros Mis papás Trabajaban Entonces estaban las nanas En la casa Y a veces Cuando llegaban Todos después del colegio Y del trabajo Las nanas No estaban adentro En la casa Sino que estaban Siempre en el antejardín Esperando Y estaban muertas De miedo Porque ellas Escuchaban Que yo me reía O me veían pasar Siendo que yo todavía No llegué Ni siquiera del colegio Oh Qué buena O sea Este fenómeno Como ha sido La constante En este programa Te ha acompañado Toda tu vida Exactamente Exactamente Al principio Me daba mucho miedo Pero ya después Me dio más Obviamente Pero en un momento Yo dije Si esta cosa Es un don Alguna cosa Algo extraño Le pedí a Dios Que me quitara esto Porque no quería Porque de verdad Que estaba muy Con mucho miedo No Como te digo Es un fenómeno Natural No lo puedes controlar Pero dentro de todo Fíjate que Del espectro De fenómenos Paranormales Es quizá El más hermoso Porque siempre Hay un tema De unión familiar De todas maneras Y la última Que yo vi Que de verdad Que pude sentir Fue muy extraño Estoy lavando La loza En la cocina Y la puerta Y la puerta Va hacia la mano derecha La puerta Hacia el comedor Y el pasillo Entonces Yo estaba sola Ese día Y mi perrita La siento Que va caminando Y me siento A las patitas Va moviendo La colita Y alcanzo a mirar Por Dios Casi me Casi me desmayo Porque me vi yo pasar Me vi pasar Me vi pasar Casi me morí Yo te cuento ahora Y sabes que se me pone La tele ¿A qué distancia? A ver Tiene que haber sido Como cuatro metros Aproximado Desde el lavaplato A la puerta De la cocina Pero me quise morir Me quise morir Porque veo Y veo que voy saliendo De la casa Y no estaba Con la misma ropa Pero era mi ropa Entonces Andaba yo Con una chaqueta blanca Y un pantalón Claro Y yo me veo pasar De así como La mitad del cuerpo Me veo pasar Y la perrita Iba detrás De De tu doble De tu doble De tu suplantadora Moviendo Moviendo la cola Espérate Me estáis diciendo Que a todo esto José Miguel Rodríguez Leighton Quiero escuchar tu historia Vamos a dejarla Como la última llamada del día Así que José Miguel Rodríguez Leighton Solamente voy a aceptar Llamadas De José Miguel Rodríguez Me estáis diciendo Que tu suplantadora Era capaz de engañar A tu perro A tu mascota Es que sí Es que yo casi me desmayo Porque yo me vi Que con mi ropa Mi ropa Y mi perrita La sigue Y le va moviendo La cola Que tremendo Y yo cuando Y le va moviendo La cola Y yo la llamo Y le digo Pelusa Y me queda mirando Y la expresión De ella Fue así como Se le agachó La cola Así como Que pasa aquí De verdad Que la expresión De ella Metió la colita Entre las piernas Y se asustó Excelente Que gran historia Espérate En el fondo Tu perrito Alcanzó a verte A ti De verdad Y le echó Como una especie De perplejidad Por decirlo así Exactamente A quien estuve siguiendo Ella sigue Exactamente Entonces cuando yo La hablo Desde la cocina Y mira Con cara de Pum Se le agachó todo Es decir Las orejas La cola Todo Así como La posición Como de miedo Obvio Estaba totalmente Desconcertado Desconcertada Totalmente Porque es una perrita Muy inteligente Y ella es que tiene Es viejita Tiene 12 años Pero Y es muy cercana a mí Entonces ella Así yo la anoté Y llamé por teléfono A mi esposo Y le dije Yo no Yo no voy más con esto La verdad es que Necesito una explicación Y ahora estaba Escuchando tu programa Y la primera vez Que escucho Que tiene un nombre Sí pues amiga Porque yo pensaba Que podía ser Un desdoblamiento Cosas como extrañas No Este fenómeno Se llama Bardogger Pero además En tu caso en particular Se ha mezclado también Con el El encuentro Con el doble astral Porque tuviste Tu propio doble Que es el famoso Doppelganger Así que No Es realmente impresionante Tu historia amiga No te preocupes El fenómeno Es totalmente inofensivo Es impresionante Pero es inofensivo No tiene ninguna carga mala Ni significa que te vaya a morir Ni nada por el estilo Por si acaso Solo revela Que tienes mucho cariño Por tu familia Y hay varias compañeras Aquí donde yo vivo Siempre me dicen Oye el otro día te vimos Ni siquiera nos pescabas Entonces me hace mucho sentido Porque yo siempre pensaba Que era porque Como uso antiojo No veía Y a lo mejor Pero nunca Nunca salí Entonces la gente Generalmente me dice Oye pasaste el otro día Y no nos saludaste Una vez esta situación Me trajo un tremendo problema Con mi esposo Ya Marce Pero amiga Perdón ¿Tu nombre era? Escaso Ya Amiga Le voy a dar espacio A Rodríguez Leiton Cuento la última Anécdota Por favor Sí José Miguel Estoy esperando tu historia No te preocupes Nuestra amiga termina Y te doy la pasada A ti para que que llames Vale Me hizo tener un problema Una vez gigante ¿Ya? Mi esposo Me llama Me dice ¿Dónde andabas? Porque me preguntó Donde yo había salido Y le dije La verdad es que no salí A ningún lado Estoy en la casa Me dice ¿Segura? ¿Seguro? Yo dije ¿Qué onda? Entonces me dice Lo que pasa es que un compañero Te vio en el auto Te siguió en el auto Te tocó la bocina Y no lo pescaste ¡Oh! Qué tremendo Y yo le dije Me está Pero es que en realidad Igual no sabía Cómo que él entendiera Que no había salido A ningún lado Y este compañero Además que somos vecinos Y nos conocemos Y el auto de nosotros Es bien particular Entonces él me siguió Tocó la bocina Y dice Ella ni me pescó Oye ¿Qué le pasó? Porque pensaba Que algo me había pasado Y dije No he salido de la casa En el auto En ningún lado Y yo creo que hasta el día de hoy Mi esposo no me cree Ahora te va a creer Porque usted tiene que mostrarle El envigo Se lo voy a hacer Oye un gusto Súper entretenido tu programa Así que No si yo sé que tú también Eres antigua de la comunidad Así que gracias a ti amiga Por la llamada Me encantó Súper Que estés muy bien Muy amable Vale Ya Chao Chao Ya José Miguel Rodríguez Leiton Tú eres la última llamada Por favor Esperando la llamada José Luis Rodríguez Leiton José Miguel Rodríguez Leiton Que insistió mucho Quería llamar Va a ser la última llamada Al día Acuérdense que mañana Nos vamos a ir con el tema De Yo viví en una casa Donde mataron a alguien Aló Aló César Sí Mi nombre es José Miguel Pero no soy José Miguel Rodríguez Leiton Te entiendo Por favor Cuenta Mira Lo que pasa es que Se dio una casualidad Yo escuché hace un rato atrás Un tico que se llama Rodrigo Él es mi primo Ya Y el caso que contó Era yo el que estaba enfermo Y la señora Rubia es mi mamá Él lo contó hace un rato atrás Ya Perfecto Bueno Quería dar fe de eso Pero quería contar otra cosa Que pasó exactamente Casi en el mismo tiempo Cuenta Estaba veraneando en Algarrobo Ya Con mi familia Pero estaba con mis abuelos No estaba con mis papás Y me acuerdo que yo me enfermé Vomité No sé Algo tuve que me enfermé Mucho Y me trajeron de vuelta a Santiago Ya Entonces le avisaron a mis papás Llegamos a Santiago Me dejan en la casa de mis abuelos Y yo me quedo en una cama acostado Y me acuerdo que Me pasaron unas revistas para leer Y yo de repente siento que Tocan el timbre de la casa Ya Entran y siento la voz de mi mamá que venía Mi mamá ¿Qué te dijo? ¿Qué te decía? Eso es lo que quería decir Que es impresionante Me llego a erizar cuando me acuerdo Yo estaba en la cama acostado Y mi mamá se para Enfrente mío Y yo bajo la revista La miro Y no me dice nada Y estaba como seria Te dio la impresión De que estaba enojada seguramente Que estaba enojada Pero no me hablaba Y yo la miro Y le digo Mamá Llegaste Ese es un sello del Bardogger Que Sin querer queriendo Se aparece muy serio Y da la impresión De que incluso No es que esté disgustado No es un enojo Pero se aparece tan serio Este espíritu Antecesor Esta entidad Antecesora Que a ti te dio la impresión De que ella está Enojada Y lo peor de todo Es que no me habló Entonces Y yo le digo Mamá Me puedes traer un poco De agua Parece que le pedí Y luego Veo que no está mi mamá Entonces dije Me voy a buscar agua La cosa Es que mi mamá Llegó a la media hora Con mi papá Y ellos no estaban en la casa Y mi mamá me dice Que estaba súper preocupada Súper preocupada Lo dije En el fondo Tiene que haber Una especie de Nexo mental Ella estaba en ese momento Preocupada por ti Quería llegar rápido A donde yo estaba Se anticipó Literalmente Podría ser que Soy hijo único Quizás No sé Pero es como algo raro Que Y la historia Como te digo Que contó mi primo Que ahora vi Que O sea Me impactó El mismo caso Era yo Es de familia Entonces Oye Increíble tu historia Ese es el caso A ver Lo que nos está contando Aquí Nuestro amigo Es el caso clásico Del Bardogger Tu mamá Estaba muy preocupada Por ti En ese momento Tú estabas enfermito Y solito en casa Claro Y de algún modo Ella misma Se proyecta Sin querer Y se planta A los pies De tu cama Exacto Pero sin hablar Y seria Oh Que increíble Te pasaste Compadre La media historia Es realmente Lo que acabas de cantar Es el caso Del Bardogger El clásico Te pasaste De mi caso De verdad Vale Gracias Muy amable Ya Chau Chau Há Chau 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 Gracias por ver el video.